Ya pronto se va a terminar mi cigarrillo Ya quiero que se acabe el día y vuelva a amanecer Que larga ha sido esta noche estando solo Y el sueño fue vivo con estas ganas de volverte a ver Que largo se me hace esperar hasta mañana Pero me gana la necesidad de volverte a tener Entre mis brazos y tan cerca con un suspiro Decirte cuán difícil es el tiempo sin poderte ver Es que te amo tanto, es que no sabes cuánto Me duele cada hora que no estás Y es que te adoro tanto, que el mundo es tan amargo Sin ti, es que te amo tanto, y es que no sabes cómo Me invade la tristeza de saber Que el día acabará y volveré a esperar hasta mañana Que largo se me hace esperar hasta mañana Pero me gana la necesidad de volverte a tener Entre mis brazos y tan cerca con un suspiro Decirte cuán difícil es el tiempo sin poderte ver Es que te amo tanto, es que no sabes cuánto Me duele cada hora que no estás Y es que te adoro tanto, que el mundo es tan amargo Sin ti, es que te amo tanto, y es que no sabes cómo Me invade la tristeza de saber Que el día acabará y volveré a esperar hasta mañana Haga, de, 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 ja Gracias.